El presidente de la Federación Boliviana de Fútbol, Fernando Costa, ha manifestado que mañana se realizará la reunión de manera presencial con la división aficionados. Un solo tema está en el orden del día. El día martes tenemos reunión presencial en la Ciudad de La Paz. El único punto es la continuidad de la Copa Simón Bolívar. Tenemos propuestas también inteligentes y creo que oportunas para darle continuidad a la Copa Simón Bolívar, que también ha generado expectativa y es requisito para conocer el club o los clubes que podrían ocupar una plaza o dos plazas en este caso. En los próximos días, el titular de la Federación Boliviana de Fútbol se ausentará al Mundial de Catar. Sí, nos ha hecho llegar FIFA una invitación a participar de un summit, de una reunión con todos los miembros de FIFA a nivel mundial. El titular del Balompié Nacional está confiado en que la FIFA le dé una respuesta positiva por haber suspendido el torneo profesional de Bolivia.